Música Nuevo gobierno en el Estado y es un clásico que analicemos pormenorizadamente todos aquellos compromisos históricos o del tiempo presente que están por cumplir. En el caso de la provincia de Urense son estos. En torno a 1.200 millones de euros en infraestructuras pendientes en la provincia. Esa es la suma de inversiones que llevan paralizados en los cajones de los ministerios y que no dan salido de él. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos deberes con Urense. Otra cosa es que los haga. En el programa de esta semana vamos a recordar cuáles. Se lo hemos pedido a nuestro compañero de la redacción de la región, Brais Iglesias. Comenzamos con el relato de las inversiones ferroviarias. Luego vendrán las de carreteras y las de otras actuaciones aún por concretar. En la región hemos hecho un cálculo sobre la deuda inversora pendiente del Estado. Hemos sido un poco generosos. Hemos calculado los proyectos que ya están en marcha o que están en los últimos tramos de adjudicación. Y nos sale un cálculo de unos 1.250 millones de euros, que son los que debería acometer el gobierno central durante esta legislatura, estos cuatro años, para cumplir todas estas deudas que han ido encadenando retrasos a lo largo de los años. Bueno, hay obras, claro, es muy difícil de cuantificar, puesto que hay obras que llevan 20 años en el cajón. Pero bueno, hemos establecido, por ejemplo, en el caso de autovías, pues los primeros tramos que deberían salir, que ya están sobre el papel y que solo falta que se les dé el último empujón para poder licitarse. Pues las infraestructuras ferroviarias son las que acumulan más de la mitad de esta deuda del Estado. Por un lado sería la variante exterior del AVE, que trata de la integración ferroviaria de la alta velocidad en la ciudad, que tiene una cuantía de 500 millones de euros que debería acometer el Estado en estos cuatro años. Primero, para acabar los dos primeros subtramos, que están ahora mismo en marcha pero llevan retrasos, y licitar los otros tres subtramos, que sería ya la entrada en la estación intermodal, que todavía no se han licitado y que deben licitarse sí o sí. Por otro lado está precisamente la estación intermodal, que ahora mismo está en fase de licitación después de que hubiera caído la primera y que necesita ese compromiso de 130 millones de euros para llevarse a cabo en esta legislatura, que aún así no se acabaría en esta legislatura porque los plazos hablan ya de 2031 para su finalización. Sí, las infraestructuras de carreteras son la otra mitad de la deuda inversora del Gobierno central. La A76, la ansiada autovía que conectaría Valdehorras con Ourense, es sin duda la que más retraso acumula, todavía no se ha puesto en marcha la primera piedra. En esta legislatura debería ser sí o sí la legislatura en la que viéramos el inicio de las obras. Hay un tramo en la parte de León que está listo totalmente para ser licitado, ahora mismo debe acometerse su licitación, y hay otros dos subtramos ya en la parte de Ourense cuyos proyectos están en las últimas fases de redacción y también deberían ver la luz a lo largo de esta legislatura. En total suman cerca de 200 millones de euros estos dos proyectos que deberían gastarse en estos cuatro años para por lo menos cumplir con parte de la deuda pendiente. No sería suficiente porque son más de 20 años de retrasos. Por otro lado está la A56, la autovía que comunicaría Ourense y Lugo, que también tiene dos tramos que están en la fase final del proyecto y que deberían licitarse en este mandato y prácticamente finalizarse. Y dentro de esta A56 se incluye la Circunvalación Norte, cuyo primer tramo está en obras pero está muy parado, y el segundo tramo también tiene el proyecto finalizado, creo que está en información pública en este momento y en este mandato también se debería construir. Fuera de infraestructuras, digamos, del cemento, tenemos sobre todo una cosa que preocupa mucho tanto a los ciudadanos de la ciudad por los vertidos a la barbaña como a los propios empresarios del polígono, que es el ansiado saneamiento integral del río Barbaña, que incluye la nueva depuradora de San Cibrao y que ahora mismo está paralizado, está en fase de evaluación ambiental y paralizado. Lleva muchos años de retraso, es una inversión que supera los 30 millones de euros y que según el gobierno se va a hacer sí o sí. Por lo tanto, tenía que estar finalizada ya en 2027, no se va a cumplir, pero bueno, en esta legislatura tendría que comenzarse y sería incomprensible que se acumulara un nuevo retraso en este saneamiento que, si no me equivoco, lleva en el candelero político desde hace también 15-20 años. Y el Museo Arqueológico, que bueno, entendemos que eso es de toda la deuda inversora del Estado, será lo primero que vea la luz, porque en teoría la última referencia que teníamos era que estaban al 30% las obras, sufrieron un retraso por unos hallazgos arqueológicos, ahora mismo están otra vez en marcha. El último plazo que dio el gobierno es que estarían a finales de 2024, por lo tanto, esos, creo que 8 o 9 millones de euros que quedan por ejecutar en el Museo Arqueológico es lo primero que debería cumplir el gobierno con la provincia. Estamos a las puertas de la Navidad y comerciantes como los de la Plaza Abastos esperan un buen ambiente de compras este año. El consumo entra en su fase de pisar el acelerador. La alimentación es uno de los sectores que más va a vender en las próximas semanas. También uno de los gremios que más ha sufrido la inflación. La Plaza Abastos es siempre un buen termómetro para medir el latido de la cesta de la compra. La Navidad está aquí, también con su componente lúdico, como adelanta Alberto González, gerente del mercado principal de la ciudad. Pues a nivel de actividades ya tenemos cerradas varias cosas. Tenemos el día 2 una obra de microteatro, después vamos a tener el día 13 una actividad promocionando el pescado de cerco con degustación, y después vamos a intentar cerrar con Pepe Trompetas, que es un personaje de aquí dorense que se nos ha ofrecido, entonces para hacer también alguna actuación con él. Y después a mayores la decoración de todos los años y degustaciones en los puestos. El consumo vendrá con fuerza, intuye el gerente de la plaza. A ver, la campaña de Navidad la gente gasta. Puede que baje un poco el ticket medio, pero eso se viene compensando en los últimos tiempos por una subida del número de clientes. Y lo que sí me auguro a vaticinar es que este año quizás sean unas Navidades más familiares que otros años, sobre todo en fin de año. Entiendo que va a haber más gente de comida familiar para a lo mejor restringir un poco el gasto en hostelería, es mi impresión, no son datos confirmados, pero sí más o menos por lo que te cuenta la gente. Y después la tendencia que está viniendo, que cada vez las noches buenas se sale más. Pero bueno, sin llegar a compensar, entiendo lo del fin de año, que era el día más fuerte de salida al cenar. Está habiendo adelanto de compra. De hecho, generalmente se daba en carne y este año también lo estamos notando en pescado. Hoy, por ejemplo, ya entraron muchos cabritos y corderos y ya había encargos de gente que se los lleva para la Navidad. Yo entiendo que es por intentar evitar un poco lo que es el arreón de último momento, pero he de decir que la sensación que sacamos después de hablar con la gente que está todo el día sobre el mercado, es que lo que tenían que subir las cosas ya han subido. A lo mejor puede subir un producto puntual en un momento determinado de cara a la Navidad, como por ejemplo, a lo mejor se te disparan las uvas o se te disparan algo. Pero la realidad es que entendemos que el proceso inflacionario lo más gordo ya se consumió en este año y no creo que haya grandes diferencias con una Navidad normal. La inflación será un año más el lastre en el bolsillo de los consumidores sobrensanos. Sí, claro, a ver, ha subido todo. Nosotros seguimos diciendo lo mismo, entendemos que aquí no ha subido tanto porque tienes otros mecanismos, es distribución más corta, es distribución de las huertas de aquí al lado y siempre puedes negociar un poco más, el margen también de los compradores también ha bajado y eso nos ha hecho a lo mejor ser más competitivos. Pero bueno, claro, las cosas han subido. La Navidad es el último arreón final de un año que ha sido bueno en líneas generales pese al temor que había en los industriales de la plaza. Sorprendentemente bueno. Contábamos que fuera mucho más duro, quizás el principio de año hubo algún mes que fue así un poco más flojo y ahora noviembre también ha sido un pelín más flojo, pero la verdad es que septiembre ha sido muy bueno, el verano ha sido bastante bueno, o sea, la verdad es que gratamente sorprendidos a mejor. La preocupación siempre viene lógicamente en qué pasará después de Navidades. Creemos que Navidades va a ser buena, qué pasará después sí que es una incertidumbre. Nos quedamos ahora con un espacio promocional dedicado a analizar los pormenores y la situación en la que está el sector del transporte en la provincia. Hasta 59 plazas para estacionar camiones de forma segura en el polígono de San Cibraudas-Viñas es la previsión que contempla la Junta de Galicia para el primer parking protegido de España que se acondicionará en la Ciudad Edo Transporte. De esta forma, Galicia contará con la primera red de estacionamientos seguros y protegidos para el transporte de mercancías de España con el objetivo de alcanzar las 1.500 plazas. Se trata de una medida muy demandada que pretende mejorar la seguridad viaria y las condiciones laborales de un sector que tiene un trabajo duro. Uno de los objetivos de esta medida que pretende poner en marcha las 300 primeras plazas en el primer año es hacer más atractiva la profesión y favorecer la incorporación a este sector en el que el porcentaje no llega al 3%, por debajo del 5% de la media europea. Tras el acuerdo del Consejo, Galicia va a ser la primera comunidad en contar con esta red de aparcamientos que darán servicio a los transportistas con vigilancia, cierre, perimetral, iluminación o duchas, entre otros. En estos momentos se está tramitando un convenio entre las Consellerías de Infraestructuras y Movilidades y la de Promoción de Emprego con la Deputación de Ourense y la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao. En cuanto a las áreas de estacionamiento de tránsito localizadas en rutas para realizar descansos necesarios según la normativa vigente, el plan prevé en 2024 el desarrollo de un número adecuado de plazas distribuidas por el territorio en las proximidades de las principales vías de comunicación. El transporte de mercancías por carretera en Galicia concentra el 6,97% de las operaciones de tráfico intrarregional de todos en el territorio nacional y supone de forma directa alrededor de un 1% del PIB. La industria del transporte en la provincia está experimentando una crisis por la falta de conductores tanto de autobuses como de camiones no hay relevo generacional. La media de estos profesionales en Ourense es de 54 años e introducirse en la industria es complicado. Aprobar todos los permisos para optar a un puesto de trabajo implica un mínimo de 4.000 euros y por lo menos un año de formación. Eso sí, tras esa preparación es del todo improbable acabar en el paro. La Federación Galega de Transportes de Mercancías calcula que actualmente en la provincia hay cerca de 3.660 conductores de profesión. De estos, la mayoría 2.196 tienen más de 50 años y 1.208 se jubilarán en los próximos cinco años. Por el momento, la solución no pasa por la incorporación de las nuevas generaciones, ya que las autoescuelas constatan un desplome de los alumnos que se interesan por los permisos C, D y sus variantes. Todo ello pese a que tras la formación tienen la posibilidad de encontrar trabajo de forma inmediata. La Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia observa una solución clara para captar alumnos, crear escuelas de formación de transportistas. Unos centros de formación que en Europa existen desde hace más de 60 años, en donde se prepara a los jóvenes para ser choferes por especialidades y para ser empresarios. Como medida preventiva, desde noviembre de 2022 se están buscando candidatos en Perú, un país con una orografía semejante a la gallega y con permisos de conducción convalidables con los de España. Por el momento, el objetivo es que se incorpore un contingente de 200 personas. En agosto se incorporaban 40 trabajadores ya formados y este lunes otros 20 comenzarán las clases para adquirir el CAP en Baños de Molgas. Empresas como Coren o el Grupo Cuevas solicitaron su presencia tanto de transportistas como de familias. Además de transportistas, en numerosas zonas de la comarca y Arid Maceda se buscan otros profesionales. Panaderos, carpinteros o trabajadores de la construcción son los más demandados. Hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. A la vuelta de siete días. Nos vemos de nuevo. A disfrutar, amigos. A la vuelta de siete días. En tus ópticas Alen Aflelu de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alen Aflelu Ourense. Te esperamos.